Río San Juan, Nicaragua. Conocelo, es nuestro. Río San Juan celebra su segundo carnaval acuático con el desfile de carrozas acuáticas más colorido de Centroamérica. Además se esperan paseos en lancha con parsas de carnaval, presentaciones artísticas y la primer feria turística del Caribe Sur y Río San Juan. 12 y 13 de noviembre en Malecón de San Carlos. Río San Juan. Patrimonio natural de Nicaragua. Orgullo nacional. Nicaragua única, original. Amala, vívela.